Hace poco por redes sociales una persona empezó a estar en contra de las personas que se autodefinen como libertarias y esa persona que criticaba, curiosamente, es liberal digamos, hay algunas cosas que no tienen ningún sentido y esta es una de ellas porque si vos te decís liberal, se supone que estás a favor de la libertad del individuo y acá hay muchos individuos que tienen ganas de llamarse libertarios y joden a alguien, no, no joden a nadie entonces, ¿cuál es la idea de criticarlos? salvo que no seas liberal bueno, esa es otra cuestión pero criticar abiertamente a alguien por llamarse libertario porque tiene ganas de serlo porque no es lo mismo lo que surgió anteriormente con un diputado llamado Fernando Iglesias que empezó a llamar despectivamente liberalotes a los liberales eso es diferente porque es otra persona que pretende insultar a alguien llamando de esa manera despectiva ahí estoy de acuerdo pero ahora, cuando alguien quiere llamarse libertario porque tiene ganas, porque quiere, no sé, diferenciarse de otro grupo ¿cuál es tu problema? si es igual que liberal si no es lo mismo o si se llaman de izquierda o si se llaman, no sé o si quieren llamarse feministas o si quieren llamar como se les canta ¿cuál es tu problema? y hay varias razones por las que estas personas se llaman libertarias y no liberales como pretende este señor entrado en años no lo voy a nombrar porque la verdad que ni vale la pena pero la verdad es que generó un debate y una polémica totalmente sin sentido y le voy a explicar a esa persona por qué nosotros, sobre todo los jóvenes, nos llamamos libertarios en primer lugar porque nos queremos diferenciar de esos liberales o los que se dicen liberales que en realidad no lo son como por ejemplo el gobierno actual está intentando decir que es un gobierno liberal cuando en realidad no lo es entonces para diferenciar lo que realmente es ser liberal nosotros nos autodefinimos como libertarios segunda cuestión hay un sector también que es opositor que utiliza el término neoliberal también como una manera de demonizar a los liberales sobre todo por aquella época de los 90, del menemismo entonces todo lo relacionan con el neoliberalismo y todo lo malo que les sucede a la economía tiene que ver con el neoliberalismo y el capitalismo y todo eso que te saquean las empresas y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres bueno todo ese tipo de cosas como para diferenciarnos y salir de ese grupo o por lo menos salir de ese término despectivo también utilizamos libertarios como una manera de fomentar el liberalismo pero más allá de todo ese uso nefasto que hacen los políticos para decir que el liberalismo es malo y hay un tercer motivo que esté más bien personal que es que el término libertario surgió de una persona que está fomentando el liberalismo de una manera ardua realmente es admirable como va los programas de televisión, de radio debate con todo el mundo aunque en todos esos programas el 99% de las personas no opinan igual que él y es más no entienden nada de economía pero él igual va y explica y da ejemplos y es un fenómeno y se llama Javier Milei y en homenaje a él que utiliza esa palabra es que yo empecé a conocer el liberalismo empecé a informarme empecé a conocer más profundamente todo lo que tiene que ver con las corrientes económicas porque hasta hace un tiempo atrás conocía pero más bien de oído había leído poco y nada pero él al difundir tan apasionadamente todo lo que es la economía y las teorías económicas más allá de que él obviamente está en contra de todo lo que tiene que ver con el socialismo él odia a Keynes por ejemplo pero esa pasión que transmite bueno eso me hizo dar ganas de conocer más acerca de todo lo que tiene que ver con los movimientos y la teoría económica empecé a leer más profundamente si bien lo había leído pero ahora empecé a como darle mucha más importancia a todas las corrientes y claramente empecé a sentir mucha empatía por todo lo que tiene que ver con el liberalismo y realmente cuando lo leí y empecé a pensar digo qué nefasto que fue la época de los 90 y peor aún toda la crítica que se le hace al liberalismo por culpa de eso o sea los 90 destruyeron el liberalismo pero el liberalismo que realmente realmente vale la pena o sea el verdadero liberalismo que es defender la libertad del individuo que esa es la base del liberalismo entonces cuando yo empecé a leer más acerca de bueno Adam Smith también hay otros autores como pueden ser Hayek Milton Friedman bueno hay un montón de economistas que difunden las ideas liberales y que yo empecé a leerlos y la verdad que bueno con algunos puedes estar más a favor o no o algunas ideas que decís bueno son impracticables porque bueno sobre todo en Argentina que tenemos un país de zurdos pero bueno ya esa es otra cosa pero uno se siente realmente atraído por esas ideas porque la verdad que es lo que queremos todos que cada uno de nosotros sea libre de poder decidir cómo vivir o sea elegir el estilo de vida que cada uno quiera y esa es la base del liberalismo así que a este señor que le molesta que nos llamemos libertarios bueno acá están las razones de por qué nos llamamos libertarios y la verdad que si él se dice liberal bueno debería estar a favor o no pero no le debería importar porque básicamente es la decisión nuestra la decisión de cada uno de nosotros llamarnos libertarios y por gente como Milley seguimos y difundimos las ideas libertarias que son las que nos va a llevar a crecer como país y si hay alguien que le hace mal al liberalismo es justamente usted personas que como usted critican a otras porque tienen ganas porque no veo que tiene de malo que una persona se quiere llamar libertaria o sea la verdad si te gusta bien y si no bancatela y lo peor de todo es que el término libertario está siendo muy utilizado por las nuevas generaciones personas que como yo son millennials y que están comprometidas con las ideas del liberalismo y que es como una bocanada de aire fresco a un movimiento que estaba realmente muerto porque si hubiese sido por los liberales de estos últimos años el liberalismo hubiera muerto definitivamente en cambio hay una nueva generación como en el caso de Milley y como en el caso de los que lo seguimos que empezamos a reflotarlo y empezamos a darle la batalla a todos esos políticos que empezaron a traer esa corriente nefasta de comunismo barra socialismo como Chávez como Fidel como Kirchner bueno y todo bueno Evo Morales toda esa cúpula política nefasta bueno empezamos a darle un poco de batalla a nosotros los libertarios si los libertarios así que a mi no me molesta que te quiera llamar liberal llamaste liberal no querés usar la palabra libertario no la utilices pero deja al resto al resto de los individuos esos que vos decís que defendés que usemos la palabra que se nos canta y en este caso nos queremos llamar libertarios bueno simplemente era eso gracias por estar del otro lado nos vemos la próxima chau Gracias por ver el video